¿No te llenaste? ¿Por qué te gusta todo lo que lleva tanto chocolate? Porque me gusta el chocolate. ¿Y le dijiste que es cero café? Ajá. Solo es mocha con chocolate. Ajá. Y sabe a menta. Ajá. Mira. A mí me gusta el caramel con el helado. Y a Kevin también. Mira el vasito que agarramos. ¿Sabías que al completar 400 estrellas en compra te regalan un café? Es chiquito. ¿Ah? Es chiquito. Esto está bonito. Mira. Valía 20 dólares. ¿No te llenaste? Sí, pero Kevin se lo quiere regalar a la novia. ¿Es la que tú ya tienes? ¿Qué onda regalar ese? El otro es para mí. Es para la novia de Kevin. ¿El negro? El negro es mío. El negro yo lo voy a usar. No, Cito no llevas vaso a la escuela. Para agua. Para agua y ni tomas agua. Mira. Ya cambié mi vasito. Al tener 400 estrellas ganadas. Me gano un vaso. ¿Qué te parece? El otro es más barato. ¿Vas a querer el café, Bob? No. ¿Nos vamos ya? Vamos, pues, que mañana tienen escuela. ¿Cómo te vas a cortar ese pelo? No lo voy a cortar. ¿Agarra la bolsa o el café? El café yo voy a llevar la bolsa. ¿Vale?